Muy bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Ailton Pérez Muñoz, presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio La Ceiba de la Comuna 4. Agradecerle a la Administración Municipal, a los amigos que hoy están acompañándonos acá en este taller tan importante como es lo del POT, que nos concierne a todos los ciudadanos que hoy vivimos en el municipio de Yumbo. Decirles que el taller es de una importancia enorme. Esto es a lo mejor que podía pasarnos a nosotros, como ciudadanos, como comuneros. Decirles que estamos muy contentos y que yo sé que Yumbo va a progresar y va a tener un muy buen futuro con este POT, que se está formulando no solamente a nivel municipal, sino nacional. Muchas gracias, señor alcalde, muchas gracias, señores concejales, amigos que hoy nos acompañan. Que Dios me los bendiga.